con el comisionado Guillermo Zúñiga de la Comisión Reguladora de Energía. Comisionado, gracias por atender la comunicación del financiero Bloomberg de 6 a 7 esta tarde de viernes. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos al auditorio y muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, ¿cuáles serán las ganancias o qué se pretende con esta nueva programación de aumentos y de estar revisando los precios, comisionado Zúñiga? Pues mira, este movimiento está en congruencia completa con el programa que se aprobó al inicio, el programa de flexibilización por el cual Hacienda iba a estar llegando a una periodicidad diaria o casi diaria esta semana para la determinación de los precios máximos en lo que llega a la apertura gradual o regiones de precios ya a un mercado de demanda. Entonces, Hacienda estaba simplemente aplicando los programas como fueron diseñados en el principio. Ahora tenemos una determinación diaria donde vamos a estar viendo una fórmula siendo aplicada de manera diaria. También en lo que llegamos a las etapas que por región se van a aplicar para quitar la intervención gubernamental. Por ejemplo, inicio frente a Hernández, en Baja California y Sonora, ahí ya no hay fórmulas, no va a haber ninguna intervención gubernamental, va a ser un precio establecido para la parte de demanda, el único mercado, y seguimos con la zona del país, luego por región centro, región sureste, y acabamos con las penínsulas de diciembre para que en 2018 tengamos un mercado abierto y libre y donde el gobierno ya no pone precios, va a ser determinados con base a la parte de demanda. Aquí tú mencionaste bien, estamos aplicando una fórmula que Hacienda había diseñado, donde tenemos precios que en promedio bajan los centavos, en promedio, hay que atender de manera puntual a cada una de las 90 zonas del país, para saber exactamente cuál es el precio personal, por zonas, y donde realmente, si me permites la observación, no se está aplicando un subsidio, se está aplicando un impuesto, un IEPS, pero que va a tener un estímulo fiscal más pequeño del que se ve aplicado en la última revisión. Pasamos de tener un porcentaje de estímulo, la vez pasada tenemos en margen al 41%, por ejemplo, ahora el porcentaje de estímulo es 30%. Sigue siendo un impuesto, no es un subsidio, pero es un estímulo más pequeño, eso significa que es una decisión para recaudar un poco más, con base en la causa del impuesto de la gasolina. Correcto. Para que entendamos mejor el detalle sobre lo que también mencionábamos previo a esta charla con usted, comisionado Zúñiga, en torno a la disminución de dos centavos. Sí, estamos en un ambiente donde la Secretaría de Hacienda está aplicando las políticas de precios máximos, eso es muy importante, son precios que si el gasolinero quiere y puede, puede bajar, pero bueno, vemos que tendremos esto radical, pero que está atendiendo a cómo se han comportado los elementos de precio de referencia. Estos precios, como ya habíamos dicho en otra ocasión, son precios de mercado, ya a diferencia del precio único nacional, donde teníamos un país donde el litro de gasolina se ha costado lo mismo en Mérida que en Tijuana, sin importar los costos o los precios del dólar o el precio de referencia, ahora tenemos que Hacienda, con base en su fórmula, atiende a los cambios en el tipo de cambio, en la precesión del peso por respecto al dólar en las últimas semanas ha ayudado, en enero tenemos un tipo de cambio de 22 y cachitos por cada dólar, ahorita ya estamos registrando por ahí de 20 cachitos, depende de la cotización, o sea que con menos pesos se pueden comprar los milímetros de gasolina, importar los milímetros de gasolina, y también tenemos un dólar, perdón, un precio del barril, es una referencia que ha actuado más o menos de manera estable, eso le permite a la Secretaría de Hacienda reducir el estímulo fiscal, es decir, no bajar el impuesto otra vez y aún así permite trasladar ahorros, en este caso a nivel nacional, como tú lo bien lo mencionaste al principio, se refleja en promedio nacional en dos centavos para Magna, para BINFEL y para Ateneo. Correcto. Comisionado Guillermo Zuniga, gracias por su tiempo esta tarde aquí en El Financiero. A las órdenes, sí, muchísimas gracias. El Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República luego de que se...